El libro de poemas de la Antología Colón 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 En esta de México, en esta de México es curiosa, que lo aparece Álvaro Núñez. ¿Por qué? Porque es que Luis Ignacio Elguera, ¿qué es lo que hace? Respeña o incluye todo el poema en prosa que apareció, se escribió, se publicó en Tierra Mexicana. La antología comienza curiosamente con el modernista mexicano, Manuel Gutiérrez Lápez. Abuelo de Pájaro, les menciono, Agamón López Velarde, Julio Torri, Gabriela Mistral, Luis Hernuda, sale de exiliado y publica poesía en prosa N, Salvador Novo, Gilberto Owe, por acá cuenta muy querido, por el cuento Álvaro Milana, Luis Carlos Ayaragó, en mi lado, Octavio Paz, Jaime Sabines y otros. El día del viento que macera tu amoroso. Tú, mi guía, que maceras con perfumes el murmullo que queda en el hongo del mortero, que incrustas de oro y nube el vacío que deja el cielo sobre el tiempo, y que huyes de la fetidez que los macacos hacen sobre la caída de su pelámaro. Protege a esta nado que asoma su nariz de proa ante el clamor de la madreselva, tan necesaria para el justo que se tiene insectos en el atardecer. Bien sabes que necesitamos el pesado vaho del bocachico que guinda seco a espibol y que ahora empuja al fondo de las aguas el aroma de los tamarindos que se requebrajan de desolación ante el suspiro de los anuales. Tú, hija, que duermes en el costado magenta de nuestro timonero, que sabes blandir tus senos bajo el brillo de tu suelta cabellera, agrace a los dioses de nuevo que traen sobre nosotros la necesidad de la oración y el deshacierro de las palabras. Haz que el viento conserve las ropéculas y el chapotear los caimanes que baten sus colas tras el fruto del coco que suelta su agua como verba de la mañana. Por ti y ella aprendimos a distinguir el sonido del batuto, la sagrada trompeta de los hombres perdidos que habitan la selva y sufrimos de las gracias que dejan los dioses entre las largas del guaso. Gracias. 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 Gracias.